Detalles inéditos de la primera denuncia de Laura Sarabia contra Mariel Luis Mesa. Hay muchos datos que no cuadran. El esposo de la entonces jefe de gabinete, Gustavo Petro, fue el encargado de erradicar la denuncia por hurto ante la Fiscalía General. Tengo conocimiento que la señora Mari, en el trabajo anterior, ella tuvo un inconveniente en un dinero que se perdió. Le hicieron un polígrafo donde lo perdió. Esta es la última línea de la denuncia que instauró el pasado 30 de enero Andrés Fernando Parra Valverde ante un patrullero de la policía por hurto que él creía que se había presentado dentro de su apartamento ubicado en el norte de Bogotá. El asunto cobró rápidamente trascendencia, puesto que Parra Valverde estaba haciendo esta denuncia a nombre de su esposa, Laura Sarabia, quien para ese entonces era la jefe de gabinete de Gustavo Petro, y el hurto estaba relacionado con lo que se encontraba dentro de una valeta, dólares y pesos colombianos en efectivo. En la acción judicial a la que tuvo acceso exclusivo semana se hace una adoración pormenorizada de todo lo ocurrido. Mari, como la mencionó en toda la denuncia, era Mariel Luis Mesa, la persona encargada de cuidar al bebé recién nacido y a quien le habían depositado toda su confianza. Parra Valverde, abogado de profesión, dio un completo detalle sobre todo lo que había ocurrido con la maleta y de las personas de las cuales sospechaba. Frente a los constantes interrogantes del patrullero, Parra aseguró que el valor hutado correspondía a 32 millones de pesos y no hizo mención a nada más que se hubiera robado de la mencionada maleta. El dinero en efectivo es de mi esposa, agregó. Ella tenía unos documentos personales y de la oficina. Dinero en efectivo. 12 millones de pesos colombianos, unos 4 mil dólares, correspondientes a unos viáticos, pues esta maleta la carga todos los días. Siempre está en el carro, pues allí guarda una muda de ropa y elementos de aseo para algunas emergencias, explicó el esposo de la entonces funcionaria. La denuncia va más allá y aclara que ningún extraño había ingresado al apartamento en esos días, ni observó a nadie sospechoso rondando por la zona. En la denuncia se asegura que en dos oportunidades se le preguntó a Mary quien llevaba 5 meses trabajando en la casa y vivía allí. Si tenía conocimiento del paradero tanto de la maleta como de lo que había dentro de ella. En la denuncia aparece el nombre de la Teniente Sandy, que fue la encargada de subir la maleta en la noche del viernes 27 de enero desde el vehículo oficial hasta la sala del apartamento. El mismo 30 de enero, mientras se imponía la denuncia, Marés Vimesa fue trasladada hasta el edificio Galán, ubicado en inmediaciones a la casa de Nariño, en pleno centro de Bogotá, para practicarsele una prueba de polígrafo para que revelara la ubicación del dinero que estaba dentro de la maleta. Pese a que el tema se ha querido manejar como de seguridad nacional, puesto que en los elementos extraviados, además de dinero, están documentos relacionados con la seguridad del presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez. Lo cierto es que en la primera denuncia no se hace ningún tipo de mención sobre esto. Igualmente, el monto de dinero hurtado y la cantidad de dólares y pesos colombianos que estaban dentro de la bolsa en la maleta también han sufrido varios cambios en las narraciones del ahora ex jefe de gabinete. El pasado 20 de junio, Saravia amplió su denuncia en contra de Marés Vimesa aumentando el monto hurtado y haciendo expresa referencia al hecho que en la maleta se encontraban documentos clasificados y de uso exclusivo de la presidencia de la república. Por su parte, pagaba el verde doctor por guardar silencio utilizando su derecho a no declarar en contra de su cónyuge o compañera permanente. Gracias. Gracias.